Marihuana no voy La guaracha marihuana Amigos nuestros queremos informarles que ya estamos grabando esta noche El cassette volumen número uno de este programa Quinto aniversario, sonido Yanbeque Vamos que caballeros queremos mandar saludos a este programa Un tema más y nos vamos hasta el escenario Esta noche tenemos invitados especiales Música tecno, música underground, música rock and roll para toda la banda esta noche jóvenes Después de este tema nos vamos hasta el escenario de grandes amigos sonineros En el cual nos están acompañando en este quinto aniversario No quiero cerveza ni vino, simplemente quiero que la tipa sea mi padrino de parte de Juan Hoy y siempre con los peneas, gracias Vamos a ver, saludos y ya no somos el sonido del barrio Pero sí, el número uno de Río de Luz Sonido Casanguer, de parte de su staff, los hijos de Monalix Sí, vamos a enviar este tema para Omar y Natalio En la sub-13 de la Curva del Diablo Cien por ciento en la timba Jóvenes, después de ese número nos vamos Hacia el escenario de ese gran sonido que nos están sincronizando esta noche Son tan amables de tenernos una tarjeta No nos sabemos el nombre, discúlpenos Y bueno pues esta noche vamos a hablar este tema que se llama Así Una paloma chimisculera Esta noche en la Curva ¿Cómo dice? Ay, siempre camina caminando, no tal para Lo dijo mi madre y lo confirmó mi padre Los panchos Son otra madre Llamo a quien tiene huesos solo y la palabra ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya llegó El niño de los ojos grises Ya llegó mi sangre Sangre de mi sangre Salud para los DBK El Don S Y el Kiko Salud Salud para los famosos ojos Mi sonido Combo Me atracas En el cielo se forman estrellas En la tierra se forman las flores más bellas Yo soy dueño de una de ellas De Eduardo Salud para la Carla Salud para el Baby Y el Kiko Y el KL Congo Salud para la customer Salud lui Saludý Salud 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 de la colonia Pensil hay sonido en la contra venga ese sabor una paloma chimicholera esta noche en Necotepec y alejando pena según los famosos pentávos 100% ya meque no hay porque sufrir Los indeseables, llegaron ya Así es como se baila chavos Una paloma chimicholera Llegan mis amigos, de Sonido Tropical Hernández Antes de morir, hacemos historia Para que la timba, lo lleves en su memoria Ahí está de Meijá Juan, de la Grupa del Diablo Más amores, no es perfume ni fragancia Cuando el bello y la timba, lo ganan con elegancia Venga ese cambio, venga ese cambio Ya no se acompaña Oscar Rojo Y se va Ese tema se va Para el estar técnico El sonido yambeque Bueno es lo que faltaba el piano Si no tiene piano no es salsa Eso lo dice mi canal a la morena Salud y especiales esta noche Para el sonido de España Oye, dos mil ¿Cómo dice? Se va Oye Ahora mis amigos El sonido de España Se va Una paloma chimicholera Venga ese ritmo Venga ese ritmo Allá Salud para los locos Salud para los locos Hasta ahí jóvenes Del tema de la paloma En este programa Paloma chimicholera Vamos a ver un saludo Dice Este saludo se va a Salgavacho Un saludo para Frankie De parte del S.C.O.P. Salud para Frankie Hasta Memphis Tennessee Salud para Frankie De parte de De Carnal El Rubén Y saludo esta noche Para Frankie Hasta la calle Harber Hill Vámonos rápidamente Ahí está Inglés ya se habla ¿Verdad, Chango? Vamos de caballeros La presencia De Funky Boys La presencia De Funky Boys Quedan ustedes En buenas manos La presencia De Funky Boys Adelante 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 De Colombia Chiquita, sonido en la timba DJ Alejandro Perea ¿Todo listo? Claro que sí, ¿todo listo? Es de la presencia de Alejandro Perea, sonido en la timba en la Ciudad de México ¿Todo listo ya? Segundo set musical, Alejandro Perea Vamos y caballeros, continuamos en esta noche, bienvenido Quinto aniversario de sonido yambeque Vamos a continuar rápidamente, jóvenes, queremos recordarles que ya casi tenemos listo La primera grabación de Alejandro Perea Y bueno, quiero mandar saludos muy especiales A mis amigos, dice, luz y sonido, nueva dimensión Que nos están acompañando, creo que sí Saludos muy especiales, hasta el Peñón de los Baños para mis amigos los venados de Trasval Que está presente en esta noche Saludos muy especiales a la gente que nos está sintonizando allá en la ciudad de Manhattan, Nueva York Para mis amigos de sonido Aries, Nico González, Rayito González Y bueno, pues a toda la bandota que nos está sintonizando allá en el cabacho Ya que ese canciller lo vamos a mandar hasta la Unión Americana Ahora prepárense a bailar este tema, jóvenes Este número que se llama El Swing de Brujo Todo el mundo ve esta noche, jóvenes, que se abre esta rueda Que se abre esta rueda, que se abre esta rueda Ahí viene lo bueno Ahí viene lo bueno Dice El Swing de Brujo Ahí está para mis amigos de Club Cartagena Para mis amigos de Club Colombia Salsera ¿Cómo dice, cómo dice? Ya llegaron mis amigos de la colonia Pensil Siempre con la Dinastía Perea El Swing de Brujo llegó ¿Quién llegó? El Swing de Brujo llegó Alejandro Perea La banda, ¿cómo suena? El Swing de Brujo llegó Este hombre tiene salsa, vive, encuentro Sonido Tropical y Hernández Venga, comandante Gavino, guapini, cielo, calo, calo Venga, se descarga, brujo De Colombia, Chiquita Sonido Con la viva ¡Casados! Tropesos Fueros Esto es Alejandro Perea Dice Alejandro Perea Desde la ciudad de Colombia Esos tromones de voero Y ahí con mi compadre Oscar Rojo Sonido, la changa Salud para Doña Negras Este tema se va hasta Tequito Morelos Para el rey de los celulares en la Ciudad de México Y Salón Magnesia Marta y Buenal Ahí es la zona rosa Otro cachito de la descarga de timales esta noche Escuchame mi barrero De Colombia Chiquita, sonido latínima ¿Sonido qué? De Colombia Chiquita, sonido latínima Ah, sí Ahí están por mi canal Aurelio Y mi canal Rodolfo Y la Magdalena Trilpa Seguro para Roñas Lama Chubaca 100% de la timba Seguro para 25 Siempre con la Dinación Perea Ahora sí por un filetito Seguro para Roñas Seguro para Roñas Seguro para Roñas Oiga viejo truco La gente de Ciudad Mesa Ahí hay 37 jardines de Santa Clara 10% de la Dinación Perea 10% de la Dinación Perea 10% de la Dinación Perea 10% de la timba jardines de Morelos 10% de la Dinación Perea Ahora mis amigos de la Sub-13 Los amigos de los Ángeles 13 Levante el Chacal ¿Qué, qué, qué, qué? El Dinero Puerta aquí El Dinero Puerta aquí DJ Alejandro Perea El Dinero Puerta aquí Vino Viejas y Coca Ahí vienen esos cueros, esos cueros Hoy Vino Viejas y Coca A la Sub-13 El Dinero derrota Y hemos haciendo la timba Según para Omar Cruz Luis Para el Chato Y toda la bandota jardines de Morelos Esta noche con Alejandro Perea Esta noche para saludar a los Crazy Boys Uno por uno, uno Como la timba Y la niña rica, ninguno Es la Colonia Impulsora Vengan esos cueros Esos cueros, esos cueros Chango Hoy Ecología Chiquita Sonido La timba Según para el Canelo Canelo Records Ya llegó el Canelo Records Con sus compactos Esos de Cumbia Los más nuevecientos, nuevecientos Es la noche con la Dinastía Penea Como dicen Como dicen Como dicen Según con la mano del Channel Los sencillitos Y carismáticos Y carismáticos La vete de la curva López Osuero Sollocano Y que venga ese órgano Ese órgano sexual Saúl Próximo 3 de Diciembre Aquí mismo El Rey de los Pampasos Y Ambao La presencia De Óscar Rojo Sonido de la Changa Y su Changadera 3 de Diciembre Saúl Se va Como en Rumba A la Igual Bueno, esta noche quiero mandar saludos Y al ser la presencia de gente de la Colonia Pencil Dice desde la pensil, sigo a la timba Desde que nací, hermanos de Aguilar Que está presente hoy en este programa, creo que sí Dice en el cielo hay estrellas, en el mar tiburones En la tierra, la timba y la conga, los más cabrones de parte de Juan Que está presente en esta noche Unos flores de marchita, un vecino se derrumba La música sonidera me la llevo hasta la tumba de parte de Juan Sonidero orgullosamente que está presente en este programa No es grande ni mucho menos presidente Son los agüares que están presentes de parte de Juan Cien por ciento la timba y nada más Un saludo dice, vuelvo en este programa Queremos más saludos especiales a los famosos ojos Que está presente y su papá como me atraca Lo dijo Goku, lo confirmó Vegeta, la timba toca nada más De parte de los agüares que están presentes Para el famoso Frank y el güero de Ténesis Buenos saludos especiales a la gente que se encuentra trabajando allá en el cabacho De parte de Alejandro Pero así es que, jóvenes, hoy quiero dedicar el siguiente tema Uno de los temas que dimos a conocer en la Ciudad de México Yo te lo presento, a ti que te gusta bailar La música cien por ciento peñonera Así es que, este tema se va Hasta los reyes Coyoacán Todo el mundo bailar Bueno, vamos a este número, se lo queremos dedicar muy especial A mis amigos que nos están acompañando ya Del Peñón de los Bayos Vamos a bailar Esta noche la música del Peñón de los Bayos Mambocha Véngase Mambocha Todo el mundo acabe a su pareja Vamos a bailar esta noche Mambocha Así se llama Uno, dos y tres Los Pachos Con la tima otra vez Ahí está el distufo Y la flaca Lo dijo Mequeta Lo dijo mi hermano Cucú La tima y la coca Los mejores de la planeta Ahí está el amigo Juan Aquí en la curva del diablo Llego mis amigos Publicidad Don Lázaro Publicidad Don Lázaro Hoy presente Para la reina de reinas La chaparrita de oro De Río Belus Y la sabrosita Es la chaparrita de oro Vigo a cinco diez Los inestables son los baguares Los reyes del diez Véngase Mambocha Ahí está para el stand de Nico El sonido de yambeque Véngase ritmo de acordeones Esta noche Música con sabor Ósalo chaparrita de oro Todo el mundo baila esta noche Música con sabor Segundo por el famoso chato De jardines de monelos Que entra con la dinastía y perea Ahí está el niño de los ojos tristes Ahora la reina de los gitanos Yesenia La chaparrita de oro Ya llegó el famoso gato Música 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 Sabor, sabor Música 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 Sabor para Yesenia Esta noche para Yesenia No es magia ni burguería La misma la pura chibonería Macri 100% la niña rica De la colonia Fusora Música Música Así se llama Vamos con Chachá Chachachanga Salud para mis compañeros Garrojo Esta noche para saludar al cross Natalio de la CM13 100% la tímpano desde la curva del diablo Música Bane Música Van a luz de la 25 Doña El Machín Shakira Música 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 Ahí está la gente de la colonia impulsora Música 100% sonido Indio Orámico Música Ven que se llamamos ya Desde Iztapalapa Llamados 78, saludos Hasta allá se va este saludo Mis amigos de Iztapalapa Llamados 78 Daniel y Omar De Colombia, Chiquita Sonido latín Corumban el Gordo Oruguzmano, Horacio Vamos la cosa con la timba Ya se va Mambocha Amigos nuestros Uno de los temas súper especiales Estamos a conocer por Alejandro Peneda Ciudad de México El tema que se llamó Mambocha Continuamos All aboard Next stop Montuno String Vamos a continuar Ese no es grande de rock Como los indefiables Hay por un cabrón De parte del famoso Alex Ese para un nuevo bebé Que será 100% La timba De parte del negro Lola Mis amigos de Sonido Yambao 78 Estuvimos trabajando con ellos Allá en una bonita boda Bueno Son muy especiales Esos de Itapalapa Yambao 78 Marcos Dice Es un hombre Vinero Vinero A Sanpalli de Yameque Sus amigos de parte De su staff técnico Felicidades A Sanido Yameque Por su quinto aniversario Un saludo A la gente de Valle de Catepec 100% Elitio Conorámico Y Sanido La Conga Bueno Los Chupitos El bonito Rocío Bueno Mis amigos Están presentes 100% Aguares Vamos a bailar Jóvenes Este tema Que se lo quiero dedicar A la gente Que le gusta bailar La música Con sabor Este tema Que se llama Hay fuego En el 23 Y bueno Con este tema Queremos saludar A todos los clubs De baile Vamos a bailar Juego En el 23 Solo música Con sabor Música Para conocedores Juego En el 23 Para mis amigos De sonido Noticales Mández Como dice Como dice No hay por qué Sufrir No hay por qué Llor Y Ricardo Y Ricardo No hay por qué No hay por qué Eso es De carna Felicidades Parque A mí se le ha perdido Como dice Y no se sabe Y no se sabe No hay por qué No hay por qué No hay por qué Para Yesenia, desde San Rafael Coacalco De parte del gato Y los gatos de la pensil Sigue, sigue, sigue esta noche Se quema Se quema Tepito Ahí van Moruso, Soxigo, Antony Disco, Medellín, Coyi Y los ánimos negros de Tepito Saludos por el gato Y los gatos de la pensil Ya llegaron mis amigos los coyotes De la 172 Colonia Montezuma Ahora en Egetepec 100% Dinación media Ya llegó el famoso negro Así se llama ese tema Fuego en el 23 Se quema la curva Se quema la curva Como en el Lobo Sabo Venga esta rompeta cubana, cubana Sabo ¿Cómo me gustan esos fueros? Y esas rompetas cubanas, cubanas Ahí está para el papá De Oscar Rojo Sonido en la Cienga Es Jenny Ramón Cero por cero Cero Las chupitos ¿Cómo las quiero? Es un que parte del bolo hasta el colchón Juego en el 23 Juego en el 23 Se quema la curva Que, 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 que es ahora Seguro para mi compadre Oscar Elizalde Chorilo Castanova Echelen Trompeta cubana Donde la ciudad de Cuba 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 Donde la ciudad de Cuba